Quiero por siempre y de corazón guardar memoria de sus bendiciones Han sido tantas sus misericordias que no podría bondarlas siquiera Cuánta bondad, sublime amor que sólo Dios podría mostrar Al entregar a su Hijo Jesús, dándonos vida, trayéndonos paz Quiero por siempre y de corazón guardar memoria de sus bendiciones Han sido tantas sus misericordias que no podría contarlas siquiera Cuánta bondad, sublime amor que sólo Dios podría mostrar Al entregar a su Hijo Jesús, dándonos vida, trayéndonos paz Dándonos paz, dándonos paz